¿Por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? Un cuento de David Sánchez Julián. ¿Por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? Como te das cuenta que la herida es honda, por la carretera no hubiera sido más que un paso. El padre remaba en silencio, sin mucha prisa, la vista colocada allá adelante, en el brillo escamoso que el sol de la media mañana le infundía a las aguas. Me duele, papá. Me duele mucho. La canoa era larga, filuda, y se deslizaba lentamente cortando las aguas. Una pila de arena a mitad del camino entre popa y proa le servía de lastre, de tal manera que andaba como encajada en el río, con el final de la borda menos de tres dedos del agua. Se sentía pesada, pero los hombres navegaban agua abajo en favor de la corriente. Sobre la pila de arena iba echado el hijo, un sombrero alón cubriéndole la cara para protegerle del sol. No me oyes, papá. Te estoy diciendo que me duele mucho. El padre se quitó el tabaco de la boca, lo limpió quitándole la ceniza con los dedos como quien golpea una bolita de uña. Aguante, mijo. Aguante como un macho. Y volvió a morder el tabaco. Recogió el canalete que se había colocado al través sobre las piernas y siguió remando suave, sin esfuerzo, solo como para cooperar con la corriente que los arrastraba. El hijo sudaba y sentía que el sol ardiente le picaba la herida. ¿Por qué no me llevaste en camionetas por la carretera, papá? Ya estaríamos en el hospital de Lorica. Es que me duele mucho, papá. ¿Entiendes? Por carretera. La entrada es por el retén. Y ahí hay muy poca gente. Yo quiero entrarle a usted al pueblo por donde lo vean. Por donde bastantes ojos, muchos ojos vean lo que le ha hecho ese desgraciado. Desgraciado. Eso vas a saltar conmigo por el mercado, ¿verdad? Sí. Y das gracias a Dios a que me hayan macheteado un sábado por la mañana, ¿verdad? Y si me hubieran herido un jueves, me hubieras esperado hasta el sábado para traerme, ¿verdad? Porque el sábado es el día de mercado, ¿verdad? Y hay más gente que nunca en el puerto, ¿verdad? Para que muchos ojos vieran a tu hijo herido, ¿verdad? Hasta de pronto, ¿quién sabe? Y quizás sí. Pues anda. Pues anda. Y ve dándole gracias a Dios a que ese hijueputa haya macheteado a tu hijo un día de mercado. Ande y vaya dándoselas a usted, mijo. Me duele mucho, papá. El sol me la está inconando. Aguante, mijo. Aguante como un macho. Hijo de quien es. Ya vamos a llegar. No se apure, mijo. Que no se va a morir. Guardaron silencio. Detrás de la curva que empezaba allá adelante, se veía la torre de la iglesia, gris, brillante, recortada contra los cerros. Los techos de los caserones del puerto se veían a ras de tierra. Parecía como si la hierba reverdecida le hubieran colocado tejas. El aire zumbaba del calor y el sol azotaba a los hombres de lado. Ya vamos a llegar. No se apuren, mijo. Que no se va a morir. Ya iban a llegar a los remolinos en donde el río doblaba a la izquierda para dirigirse al mar y a la derecha para meterse a la ciénaga. A los remolinos esos enfrente a los cuales se levanta, como naciendo del río, el puerto de Lorica. A lo lejos se divisaba el hormigueo de la gente que desembarcaba en las gradas del mercado, trayendo sus comercios y de las mujeres desescamando sus poncheras de pescado delante de los clientes. Y a los mendigos que atraía la caridad blandita de la gente de los montes. Y frente a todo ese avispero se alzaba, amarilla y roja, la nave del mercado con sus columnas floreadas, sus arcos redondeados y su techo de zinc. Y frente al mercado, el hormiguero humano y las escalinatas repletas pasaba el río diciendo adiós. Y sobre el río, ordenadas como el teclado marrón de una marimba, la fila de canoas apretujadas. El padre hundió el calanete en el río y atravesó el cabezote en el agua para disminuir la velocidad y encarar más fácilmente los remolinos. Usted no ha debido hacer lo que hizo, mijo. Se lo dije desde el principio. El que yo a su padre no le hubiera dado la tierra que me pedía, no le autorizaba para que hiciera locuras. No eran locuras, papá. Me duele mucho. Es que acaso no sabes tú lo que es estar con mujer y dos hijos y sin tierra. Me muero. No se muera nada, aguante. Puede decirse que lo he traído por el río para que sufriera. Para que me pagara así la rabia que le he cogido por lo que hizo. La canoa se deslizaba ahora a menos velocidad que la corriente y el agua se quejaba en un murmullo dulce al luchar contra el canalete atravesado. Si yo no le di la tierra que me pedía, era porque era mucha. Usted debe acordarse de que 10 hectáreas que tengo, tengo que irla sorteando casi entre 8 hijos, 3 yernos que también son hijos. Su madre no lo parió usted solo nada más. Y bien repartiditas, usted sabe, salen de a muy poquito. Ya iban a entrar a los remolinos, pero la canoa, gracias al lastre de la arena, seguía rompiendo el agua serenita. Sí, mi hijo, usted no ha debido unírselos a esos tres badulaques que se unió para hacer esas locuras. Esas no son firmas de recomendación para cualquier padre que cazara a sus hijas con ellos. Esos tipos eran cheques chismos y usted venirse a meter con ellos para hacer lo que hizo, eso es lo que yo no le perdono. No, invadir tierra ajena no es buena acción y más en manos de un muchacho que como usted recibió una dedicación cristiana de su madre que era una santa. Por eso el inspector, aunque lo odio con todos mis rencores por haberlo macheteado a usted que es mi hijo, estaba en su deber de hacer lo que hizo. Pero no crea, si lo traigo a usted por agua para que sufra, lo hago también para perjudicarlo a él delante de la conciencia de la gente y de las autoridades. Porque los dos, usted y él, me van a pagar lo que me han hecho. Dice por ahí que eso se llama matar dos pájaros de un tiro. A él que es un pájaro pago de este gobierno pícaro. Y a usted, que se me ha vuelto un pajarito rebelde. El hijo continuaba tirado sobre la pila de arena, con la cara arrugada porque el sol ya se le entraba en los ojos. Aguantaba los quejidos haciéndose un tapujo de aire en la garganta. Ya vamos a llegar. Nomás es que crucemos los remolinos estos. Si usted no sabe cómo ha dejado a su padre con las acciones que ha cometido, mire las aguas revueltas y ahí verá el retrato de mi alma en este día. El hijo abrió los ojos, le metió una mirada a las aguas entre molina y los volvió a cerrar. Sigue doliendo mucho, papá. Aguante, le digo. Pues sí, ese señor al que ustedes, locos, le invadieron esas cuatro hectáreas de su finca. No es que sea bueno del todo. Es dueño de mucha tierra. Cuatro hectarecitas, no es que le fueran a hacer falta. Tiene el pueblo cercado. Sin respiradero por donde uno rebuscarse la vida y ni la muerte nos roba, se puede decir. Le quita la cédula a todos los del pueblo y se las entrega el día de las elecciones delante de las mesas de votación. Todo el mundo lo sabe. Es público. Tanto darle votos durante toda una existencia y ni un puente nos ha hecho, ni una maestra nos ha hecho nombrar, es malo mismo. Y perdóneme la mala expresión que le voy a decir, pero es un hijo de puta. Pero con todo y todo, las leyes se respetan, que por algo fueron hechas. El hijo volvió a abrir los ojos, trató de incorporarse, pero no pudo. Entonces dijo sin moverse. Perdone, padre, pero tú te contradices. Eso cree usted, porque es joven. Los jóvenes como usted, que creen que no se contradicen, lo que se busca es eso. Que los inspectores de policía los machetien, como los macheteó este a ustedes. Ellos y todos los del gobierno siempre están con los que tienen. Con los que les dan. Pero ya habían llegado. La canoa rompió el último pedazo de agua y recostó la punta contra el concreto de las primeras escalinatas. Quedó encajada como un diente en la fila de canoas alineadas. Allí, en el bullicio del embarcadero, el calor zumbaba más agudo aún. Era el calor de la gente, revuelto con el tibio de los pescados desconchados y con el vapor humoso de los anafes de las ancocherías de adentro. Y el sol, subiendo, enfurecido. El padre colocó el canalete en el plan de la canoa, caminó equilibrándose hasta la pila de arena y levantó a su hijo como quien levanta un palo de balsa para echárselo al hombro. La gente se había remolinado gradas arriba para ver al herido. ¡Mira, papá! ¡Mira cómo nos mira! ¿Qué necesidad había de poner tantos ojos a mirarnos? ¿Ah, papá? Pero el padre caminó con su bulto encima hasta la patilla de la canoa. Sin tambalear, se agachó recto, doblando las piernas solamente a pulso y amarró la embarcación a uno de los pernos. Sirvió nuevamente con cuidado y empezó a subir, abriéndose paso entre la gente que se apretujaba a los costados, dejándole solo un callejón estrecho para que subiera. Le decía a la gente tocándole el hombro que llevaba desocupado. ¡Oiga, ¿qué le pasó? ¡Lo malleteó un inspector de policía! Oyó Juaz, un murmullo sordo que arrancó como una ola y que envolvió a la multitud para cesar enseguida. Cuando doblaron la primera esquina y tomaron la calle que llevaba a la plaza, la noticia había atravesado el mercado y ya se hablaba de ello en las tiendas de los sirios. Las zancocheras, las rebendonas y los fresqueros dejaron sus kioscos y mesones para caminar clientela atrás hacia la otra boca calle. Allí esperaron, pasmados de la impresión, al hombre cargando al otro y se unieron a la cola de aquel barrilete humano que zigzagueaba por los corredores de las casonas de la plaza. Se metía por los portales, como por túneles, hacía salir a la gente de los balcones y arrastraba chazas, agáchates y ventorros en un sordo tropelín. ¡Ey, pues no lo llevas! ¡El hospital queda para allá! ¡Voy a llevarlo primero a la emisora! El gentío se aglomeró a las puertas de la emisora cerrando la calle. El padre, que había empezado a sentir el peso de su hijo, golpeaba las maderas de la puerta con la mano abierta. ¡Ey! ¡La puerta! ¡Ahora es urgente! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Arriba se abrió una ventana y un hombre se asomó. ¿Qué pasa? ¿Qué es el desorden? ¡La abran que la van a poner en servicio social! El hijo, resignado, tragándose el dolor de la hinchazón de sus heridas, no había abierto los ojos desde la canoa. Sentía que los gritos y la presencia de la gente avivaba los pinchazos de la cortada. ¡Abran, carajo! Entravieron la puerta. Una cara y un pelo encrespado y menudo, negro reteñido, se asomó y preguntó con voz que el padre ya conocía en los programas de las complacencias de la noche. ¡A la orden! ¿Qué pasa? ¡Déjeme entrar, que vengo a hablar con ustedes! El hombre que había abierto puso resistencia al principio, después cedió y lo dejó entrar, atravesándose enseguida en el vano de la puerta con los brazos en cruz para que el resto de la gente no se colara, y cerró con violencia. Cuando se volteó para tomar la escalera, ya el padre había subido las gradas y estaba entrando a las oficinas. ¿Dónde están los locutores? ¿O los dueños de esto? ¿Qué se le ofrece? ¿Y eso qué es? ¿Está herido? Adentro, más allá del pasillo y las oficinas, estaban los controles de la emisora. Una consola con una serie de botones en fila, como un enorme radio frente al cual un hombre sentado manipulaba y dejaba correr la música que en unos enormes tocadiscos giraba y giraba. El padre los veía a través de los ventanales de vidrios dobles. El cuarto del micrófono estaba vacío. ¿Dónde está el que recibe las noticias? Yo soy. Estoy escribiendo el radio periódico. El hijo no había abierto los ojos, escuchaba y tensionaba los músculos. El hombre que escribía se quedó inmóvil, no sabía qué hacer, sin expresión ninguna en la cara, como al helado, miraba fijamente a los ojos del padre. Pues copia la noticia que le voy a dictar. Bueno, si no quiere copiar, no copie, pero grábese bien lo que le voy a decir, para que lo diga a la noche, sin cambiar una palabra, que ustedes aquí cambian las cosas diciéndolas a su acomodo. Este que está aquí guindado es mi hijo. Los macheteó el inspector de policía del Guadal. El mismo inspector en persona, con una rula. Le hizo cuatro cortas. Sin más ni más, oigan bien. Sin más ni más. Mi hijo, yo lo reconozco, cometió una mala acción, pero lo ha debido meter preso, en vez de tasajeármelo el cuerpo. Dígalo así, y cuidado me le cambio una solita palabra, porque entonces si lo voy a tasajear es yo a usted, y a toditos los locutores de esta emisora. El hombre que escribía, parado ahí enfrente a él, seguía Lelo, mirando al padre sin expresión en la cara. Y para que me lo creyera, aquí le traje la muestra, le traje a mi hijo herido, para que viera que no es mentira, porque si a su radioperiódico no le manda decir las cosas, no las pasan, y si las pasan, las pasan al revés. ¿Quiere más? Pero no esperó que el hombre que escribía le respondiera, porque terminó la pregunta con la cara ya para el otro lado, y cuando el hombre que escribía quiso coordinar una respuesta, ya el padre, cansado, agobiado por el peso del hijo, bajaba las escaleras. ¡Vamos para la alcaldía! Había venido gente de todos los rincones del pueblo, y se había venido sumando a la aglomeración que se apretaba frente a la emisora. La marcha acogió los rumbos de la iglesia, al frente de aquella alabo humana que se extendía como una enorme lancha en la plaza, el padre sudaba chorros, la camisa ahí empapada y los muslos del pantalón goteados. Cuando se acabó el parque y tomaron la calle que terminaba al frente a la alcaldía, paró al borde de un pretil alto para descansar unos instantes y cambiar a su hijo de hombro. Al ser colocado sobre el embaldosado fresco del pretil, el hijo abrió los ojos por primera vez, y vio las caras de aquella multitud curiosa que se empujaba para verlo vivo. Volvió a bajar los párpados y sintió que su padre le metía el hombro por el estómago para levantarlo y seguir caminando. Ya se va a acabar todo, mío. El hijo se alegró de que el fin de todo aquello estuviera cerca. Precedida de la sirena para los sucesos extraordinarios, la emisora había dado la noticia, y había dicho que la manifestación se encaminaba hacia la alcaldía. El terror infundido por los últimos secuestros de aquellos meses y las recientes matanzas de campesinos que habían ido gota a gota crespándole los nervios a la gente, hizo que los abarroteros corrieran a cerrar sus comercios. Pero el pueblo, curioso, corrió a esperar la vara honda en la alcaldía. El teniente organizó la policía, enfilando la armada a lo largo de los portales del Palacio Municipal. Tenían instrucciones de no disparar hasta tanto o no se diera la orden de fuego. Se tomaron todas las precauciones del caso. Pero el alcalde había dicho que él resolvería todo, que le dejaran el problema a él solito. A todas estas, la mañana de comercio se había estropeado. El padre, derrengando ya, penetró por el estrecho corredor de cuerpos apretujados que dejaba apenas un pasadizo por donde él pudo subir las gradas del Palacio Municipal, atravesar las oficinas del catastro y entrar finalmente al despacho del alcalde. Un policía comisionado para eso, había caminado delante de él, despejando el paso a bolillazos. Cuando la puerta del despacho del alcalde se cerró tras ellos al fondo del pasillo, la gente despejó el frente del Palacio Municipal y corrió a colgarse en gajos al embolillado de las ventanas al otro lado de la calle. La oficina se oscureció con aquel ramaje de cuerpos. Los marcos de las ventanas crujieron, pero el alcalde no dijo nada. Ahí en la oficina estaba él, el teniente y los dos hombres, el padre frente al escritorio lustroso del alcalde y el hijo, silencioso y cabizbajo, colocado en un sofá. Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Cuénteme, ¿qué es lo que ocurre? Que a este hijo mío lo macheteó el inspector de policía del Guamal. Vamos, cámbiale el tonito, que él es el alcalde. ¿Pero por qué lo hirió? Eso no le importa a usted. Bástele con saber que sus inspectores machetean a la gente. Y eso ni siquiera según la ley se hace. Y aquí se lo traje a su misma oficina para que usted y la policía vieran con sus propios ojos que no es mentira. Porque en este país de ustedes, según ustedes lo han hecho, uno no se puede atener ni a demandas ni a razones. Por eso le traje un botón para la muestra de las injusticias que se cometen con uno. No más que porque uno es pobre. El hombre se volteó, agarró a su hijo en sus brazos esta vez y caminó en dirección de la puerta. El alcalde y el teniente se miraron y alzaron los hombros. Sonrieron echando las cejas para arriba. Ahora sí, mijo. Vamos a coger un carro de plaza para llevarlo al hospital a que lo curen. Ahora es otro lío el que lo espera a uno para que lo atiendan en el hospital de ustedes. Si uno no lleva la recomendación de un político, lo sientan en una banca hasta que el enfermo termine muriéndose. ¡Qué bello es este país de ustedes! La oficina se clareó de nuevo cuando la gente se desprendió de las ventanas y se fue a esperar la salida del herido por la puerta de adelante. Usted que está recién llegado, teniente, vaya acostumbrándose a la locura de estas gentes de por aquí. ¿Siempre es así? Son casos que pasan, pero este hombre está más loco que todos. El hombre está más loco que no tiene que estar conmigo. ¡Esto es ese país! ¡Gracias!